Tarazona Melisa Paredes le devolvió troleada y le dijo si ni marido tienes Carla Tarazona, conductora de Panamericana Televisión, contó que Melisa Paredes también la troleó Lo que le dijo durante su debut en el programa Acá se comparte todo menos los maridos Y ya le respondió si ni siquiera marido tienes Además aseguró que tiene una buena relación con la actriz e incluso que tienen un buen sentido del humor Es una frase que siempre digo en general Ayer Melisa me dijo si ni marido tienes Todo está bien con Melisa, hay buena onda entre todos Somos un equipo, nos esforzamos por dar lo mejor del público Fue la declaración de Carlita Tarazona al diario El Trome La cuadra Melisa Paredes en vivo, hipocresías no, las cosas se dicen en la cara Melisa Paredes hizo por fin su debut este 9 de enero en el programa Préndete Al lado de Carla Tarazona y Metiche La modelo ingresó al set con un sexy y ceñido vestido fucsia Sin embargo los conductores Carla y Curvia Vicencio le pusieron el parche Hipocresías acá no Yo frente a una cámara asumiendo la responsabilidad de cada palabra que ha salido de nuestra boca Y es cierto, acá somos tres personas, cada una tiene su cabeza y cada una tiene su propia opinión Habrá momentos que sí, de repente hasta nos podemos molestar Porque ella no va a opinar lo mismo que yo Las cosas acá no se dicen cantando, se dicen en la cara Sentenció Carla Tarazona No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones